Tú con 16 años firmaste tu primer contrato profesional, ¿no? Con Juan Aurich. Sí, claro. Lo que pasa es que yo venía de una continuidad muy seguida, a la edad de los 15 años. En ese momento había el torneo centenario, los cuales todos los equipos de Liga 1 tenían que presentar divisiones menores. Entre estas, la sub-15, sub-17, reservas y, bueno, el primer equipo, ¿no? Entonces, en ese año, que si no mal recuerdo fue el año 2017, en el cual Juan Aurich aún seguía en primera división, bueno, presentó sus divisiones menores, entre las cuales yo fui el arquero de la sub-15. Y, bueno, debido a mi buen rendimiento y etcétera de cosas, al siguiente año me propusieron, ¿no? Para que yo esté en el equipo de segunda profesional, porque en ese tiempo aún no se llamaba Liga 2, para yo ser, para formar parte del equipo, pues, ¿no? Y, bueno, con mucho gusto acepté. Fue mi primer contrato profesional con el club Juan Aurich, el cual estoy muy agradecido por haberme dado la oportunidad. Y, bueno, ahí he venido sumando, como te repito, el año 2018, 19, 20, hasta el año pasado, que he estado en Liga 2. Tuve un paso breve por Caimanes, como fue la Copa Perú excepcional, y, bueno, este año 2022 en un TC, ¿no? Claro. Yo me acuerdo, incluso, si no mal recuerdo, que yo una vez estaba por... Alguien vago para los chicladianos que nos escuchen. Estaba por La Consolación, que te encuentro justo, y me dices, ¿no? Que acabo de firmar, así, creo que una vez fue... Sí, claro, por supuesto. Claro, yo me acuerdo, y ahí dije, oye, pucha, oye, qué bacán, ¿no? Bueno, pues, ya, pucha, oye, 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 pucha, oye